Bienvenidos a la Sala 3 de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy me encuentro en la sección de pintura flamenca y les voy a hablar un poco sobre esta obra titulada Proverbios y Refranes Flamencos. Esta obra fue hecha por Pieter Bruegel el Joven, el hijo de uno de los grandes pintores flamencos, Pieter Bruegel el Viejo. Y Karel Van Mander en su libro Vidas de Pintores Flamencos se refiere al trabajo de Pieter Bruegel el Viejo así. La naturaleza hizo una elección especialmente acertada el día que fue a escoger entre los campesinos de un oscuro pueblo de Barbanzón al humorista Pieter Bruegel para ser de él el pintor de los aldeanos. Pieter Bruegel el Viejo miró hacia la vida cotidiana del pueblo flamenco. Se involucró y conoció sobre las tradiciones, las fiestas, solía asistir a las bodas de los campesinos y entonces pudo empaparse de todos estos temas cotidianos, costumbristas que posteriormente va a traducir a través de pinturas. La obra de Bruegel el Viejo inspiró la creación de su hijo quien a lo largo de su carrera replicó muchos de los temas previamente trabajados por el padre. Esto, esta pintura es un ejemplo de ello. Esta pintura fue hecha por Pieter Bruegel el Joven en 1610, años después de que su padre trabajara el mismo tema de los proverbios. Sabemos que en esta pintura tenemos más de 100 proverbios y refranes flamencos. Pero, ¿qué es un proverbio? Bueno, pues un proverbio es un dicho, un refrán de carácter popular que tiene una enseñanza moral detrás. Es algo que normalmente se transmite de generación en generación y pues hasta el día de hoy los proverbios son sumamente comunes en nuestras vidas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente o árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Y es muy interesante ver cómo en esta obra algunos de los proverbios del siglo XVI y de principios del siglo XVII tienen todavía sentido en el México del siglo XXI. Por ejemplo, esta imagen de aquí en donde aparece un pez grande que se está comiendo al chico. Esto nos habla de que los débiles normalmente están en desventaja ante los más fuertes, ante los más poderosos. El pez grande que se come al chico. De este lado, tenemos a un hombre que va nadando contracorriente. Como pueden ver. Esto nos habla de esta necesidad de no hacer lo que nos dicen sino de ir en contra, de buscar nuestro propio camino. Aquí abajo, tenemos a un huevo con patas. Esto significa que no debemos hacer esperar durante mucho tiempo a las personas porque hasta un huevo le salen patas y se va. También tenemos por aquí, al centro de la composición, a estos dos perros que están conviviendo muy tranquilos cada uno con su hueso. ¿Qué pasaría si hubiera solo un hueso entre los dos perros? Pues bueno, probablemente habría un conflicto. Entonces, cada quien a sus cosas, cada quien con sus cosas para no causar conflictos. También tenemos aquí a una mujer que cubre con esta capa a este hombre. El proverbio es cubrir con la capa azul al marido. Y aquí en México diríamos ponerle los cuernos. Eso es lo que significa. Y al centro nuevamente de la composición, vemos a este hombre que está arrojándole rosas a los cerdos. Y bueno, hay una versión bíblica de este proverbio en donde en vez de rosas son perlas, no le tires perlas a los cerdos. Y esto hace referencia a que no debemos darle algo hermoso, algo valioso a alguien que no lo va a apreciar. Porque a los cerdos les da igual si son rosas o lo que sea. Entonces, vemos cómo es una obra llena de símbolos que es un testimonio de una época, es testimonio de un momento, de las costumbres de aquel tiempo. Y bueno, otro elemento que me llama mucho la atención de esta pintura es precisamente este que tenemos aquí, en donde vemos una garza y un zorro. Estos animales vienen de las fábulas de Sopo y hacen referencia a una historia en la que el zorro invita a comer a la garza y le sirve la sopa en un plato plano. Por la configuración del pico del ave, no pudo comer nada. Días después, la garza invita al zorro y ahora le sirve la sopa en esta especie de jarrón de cuello muy, muy alto. Ella podía introducir su pico y comer perfectamente, pero por el tamaño del hocico del zorro, él no pudo comer nada. Entonces, un poco ahí la enseñanza es no le hagas a alguien lo que no quieras que te hagan después. La pintura flamenca, y en específico la pintura de Bruegel, está cargada de humor. Él miraba a la sociedad que le tocó vivir con mucho buen humor, con mucha sátira, echaba mano de la sátira para crear sus composiciones y también le gustaba plasmar detalles minuciosos en sus obras. Fíjense en el tratamiento de los paños, en el estudio anatómico de los personajes. Fíjense también cómo, gracias a la superposición de planos, puede el artista plasmar diferentes escenas de momentos pregnantes que están sucediendo en un mismo espacio. Estas son características que identifican la pintura de Flandes, la pintura flamenca, y también que nos dejan ver la profunda influencia que ejerció la pintura de Jerónimo Bosch, en Bruegel el viejo y en Bruegel el joven. Espero que les haya gustado esta breve explicación y síganos en redes para descubrir mucho más sobre la colección de Museo Sumaya. Muchas gracias. Gracias. Gracias.